Hola, ¿cómo están? ¿Todos? Están muy bienvenidos a mi canal Como pueden ver acá tengo la Origin 600i Con 3 cañones rotatorias Que no me acuerdo el número ahorita ¿Cuáles son? Los... Son tamaño 4 AD5B AD5B Esos son tamaño 5 Esos Y pues para... Una bestialidad Así que vamos a probar un ERTO A ver cómo responde Fantástico ¡Cómate eso! ¿Impactó? No sé si impactó Se parece que sí Y la otra es una huracán No, no, no Vaya No me jodas que es justo la ideología Ah, está detrás de una roca Sí, está detrás de una roca Pero todo quiero bajarme a la otra A la huracán Ya, ahí murió El Warden ¿Murió la Warden? Sí Bien Todo tuyo Sí Acá peleó O acá nada más, ¿no? Para que te parezca más cómodo Vamos a ver cuánto aguanta Está solo Bueno, si no fallo tanto Vamos a tomar tiempo Ahí me está dando la rata esta Los escudos puestos hacia adelante Aguantan Aguantan bien No le dispares, ¿ah? No, estoy al cerón No Fantástico ¿Qué explotó? Ay, exploté yo ¿Qué pasó? No tengo idea ¿Tiene balísticas o qué? No tiene balísticas Son puro láser ¿Por qué me morí? ¿Por qué me morí? Muy bien ¿Cuánto aguanta? Un poquito bestiado ¿Cómo van los escudos? Los nuestros Ok ¿Cómo va este desgraciado? No, hay mucho de la pantalla Porque me está tirando puteadas Ok Y tenemos todos los escudos en rojo ¡Bum! Pues excelente Creo que más fácil Sí Sí, 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 sí Definitivamente Una buracán, ¿no? Sí No escapes Hijita Yo te quiero dar un poco de calor Bueno Vamos al lado Chiquitita Acá Ahí Lista Ahora Pasemos a dispararle A la grande A la hammer Bueno A ver si le doy Recargando Ok Bastante veloz Este es un huracán A ver si vuela A ver si vuela con los misiles Va a ser la más pesadita de darle Un ruedas Un rueda Ok Vamos a ir por el otro Chiquitín No hay El kurio Ya ahora por la señorita oye escuchas un temblor o sea como una nave y se puso colorada la torreta de arriba creo no hablo nada por mi lado estamos con algo invisible creo puede ser que lo que te ponga rojo la bueno empezamos a darle ahora tengo rango no os preocupéis mira que la nave la tenemos intacta los escudos están bien ahora es morirte una vez que bien listo desapareció bueno con eso concluimos las pruebas vamos a ver después de las condiciones un tiempo porque se me acaba de crecer de nuevo no sé qué le pasa a esto dios bueno en fin voy a dejar la nave y nos vemos en el siguiente cuídense chao vamos y